En un movimiento realmente grandioso, porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es el hilo de la historia. Aquí, en el estadio de Génola, o en Callazo, Costa Rica. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de El Hilo de la Historia. Una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Seidy Salas y hoy comparto la conducción de este programa con Alexia Ogalde. Buenas noches, Alexia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Seidy. Y bueno, Alexia, vos nos vas a presentar a nuestra invitada de hoy. Claro, es un gusto para mí presentarles a la doctora Eugenia Rodríguez. Ella tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Indiana. Es catedrática de la Escuela de Historia, investigadora asociada y coordinadora del programa de investigación Géneros e Identidades del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericanas, el CICLA, de la Universidad de Costa Rica. Además, es catedrática Humboldt del año 2016 y ha sido coordinadora de la sección de Historia y Género del Congreso Centroamericano de Historia desde 1996 hasta el presente. Bienvenida, Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. La doctora Rodríguez también es pionera en un campo de la historia que es el que queremos destacar hoy, los estudios de la mujer y las relaciones de género, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Ha investigado y escrito libros sobre temas como hijas, novias y esposas, familia, matrimonio y violencia doméstica en el Valle Central de Costa Rica, 1750-1850, divorcio y violencia de pareja en Costa Rica, 1800-1950, y abuso sexual y prostitución infantil en Costa Rica durante los siglos XIX y XX, entre otros. Para motivarnos un poco sobre la importancia de estos temas, escuchemos el micro que nos ha preparado nuestra compañera Ángela Arias Molina. Yo tenía unos 12 años cuando él llegó a la casa a pedirle la entrada a mi papá. Don Alberto, doña Rosaura. Apenas terminé la escuela, mientras mi hermano Felipe fue al colegio, a mí me tocó quedarme en la casa para ayudar a mamá. De por sí, el lugar de las mujeres es en la casa. Me casé a los 16 años. Él tenía 24. ¿Qué es esto? ¡No me planchó la camisa! ¡Vagabunda! ¡No puede ser! ¡Es increíble! Se enojaba si salía a comprar. Se enojaba si alguien me saludaba en la calle. Se enojaba si Manuelito y Laurita lloraban en la noche. Así me pasé la vida. No podía ser otra cosa. Eso es lo que puedo contar una vida como la de tantas. Las mujeres como yo no hacemos historia. Solo me quedaba esperar que algún día fuera diferente. Que, para mi hija, fuera diferente. Mami siempre me dijo que tenía que estudiar para que no me pasaran las mismas de ella. Pero con costos, papi me dejó ir al colegio. Y para cuando llegué a la U, conocí a Francisco. Y después llegó Andrea. Francisco y yo nos casamos. Y de ahí, ya estudiar fue imposible. Cuando empezaron los pleitos, tuve miedo de que a Andrea le tocara vivir lo mismo que me tocó a mí. Mejor me divorcié. Pude divorciarme y rehacer mi vida porque algunas cosas han cambiado. Porque otras mujeres dieron importantes luchas. Leí sobre ellas, sobre su historia. Y comprendí cosas como las razones por las que las mujeres se nos paga menos. ¿O por qué se espera que solo nosotras nos hagamos cargo de atender a la familia? Es bueno que alguien aclare que eso no está bien, ni es natural. Mi historia es distinta a la de mi madre. Pero también me encontré con un montón de situaciones donde llevé las de perder. Menos oportunidades, acoso, discriminación. Solo me queda esperar que algún día sea diferente. Que para mi hija, sea diferente. Han pasado 10, 20, 50, 100 años y aún están ahí en lo cotidiano las historias de terror de las abuelas, las tías y las mamás. Todavía las mujeres llevan las de perder en la casa, en el trabajo, en las calles. Todavía parece que nosotras, las mujeres comunes y corrientes, no somos parte de la historia. Hay que entender de dónde viene esto y hay que actuar para cambiarlo. Porque queremos que hoy, para nosotras y para las que vienen, las cosas sean diferentes. Lamentablemente esto es una realidad. Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7 y 30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. La historia de las mujeres es la historia de la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, durante muchísimo tiempo pareciera que nosotras no estábamos allí, a menos que fuéramos Cleopatra o hiciéramos algo extraordinario. Pero la vida cotidiana de las mujeres parecía no ser interesante, como algo que se debiera estudiar hasta que llegan los estudios de la mujer y con ellos la preocupación por la historia de las mujeres. Doña Eugenia, ¿qué se entiende por historia de las mujeres? Bueno, la historia de las mujeres surgió precisamente por una perspectiva androcéntrica que ha predominado en la historia que ha sido focalizar lo que es la historia, generalizar la historia masculina para el resto de la sociedad. Y con esto lo que se ha hecho es invisibilizar obviamente el papel importante que han tenido las mujeres. Por el otro lado, el énfasis muchas veces estuvo en visibilizar sobre todo aquellas mujeres que habían tenido papeles destacados en el arte, en la cultura, en la educación y en algunas veces en la política. Pero aquí quedan por fuera todo el resto de las mujeres, que son la gran mayoría. Cuando hablamos de restituir y de visibilizar la historia de las mujeres, estamos hablando precisamente de visibilizar su importante papel en la historia como agentes históricos de cambio. Bueno, en ese sentido tal vez sería interesante que hablemos sobre cuándo empieza el interés en la academia o en la disciplina histórica por desarrollar estos estudios de historia de las mujeres. Bueno, en general, en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, el interés por la historia de las mujeres es un campo que empieza sobre todo en el marco, en el contexto de lo que llaman la segunda ola feminista, donde hay un interés muy particular en visibilizar el importante papel de las mujeres en la historia y cómo han sido importantes agentes de cambio, sobre todo a partir de las luchas feministas emprendidas por las mujeres. Y en el caso de América Latina, en realidad el desarrollo más tardío va hasta los 70, pero en el caso de Costa Rica, empezamos en la década de los 90, es donde tiene mayor auge. Y en esto coincidimos con otros países de América Latina cuando la producción académica empieza a tener mayor auge, que es a mediados de los 90. Y en este caso cabe citar aquí los trabajos pioneros con los cuales podemos considerar que se da un inicio a este proceso, a esta trayectoria de producción académica, que son los de la historiadora Virginia Mora Carvajal, cuando ella estudió el papel de las mujeres trabajadoras en la década de los 20. Precisamente yo quería preguntar, ¿qué temas entran en estos estudios y sobre qué trataron aquellas primeras investigaciones? Bueno, en primer lugar, ese es el tema con el que se inicia. También se inicia otro tema que también va a ser importante, va a ser el papel de las mujeres en relación al matrimonio y a la vida cotidiana y el papel del honor también en la sociedad. Otro tema también va a ser la prostitución también, con trabajos pioneros también que realiza nuestro querido y recordado colega Juan José Marín, también sobre la prostitución, que él tiene una amplia producción y también sobre estudios de criminalidad. Otros trabajos han sido también sobre el campo de las luchas feministas y sufragistas también en Costa Rica. Esa ha sido también de las primeras temáticas que se empezaron a trabajar. Bueno, y en ese sentido, ¿qué factores podríamos mencionar que estimularon el desarrollo de estos estudios, particularmente en Costa Rica? O sea, ¿cuál era el contexto de Costa Rica para el surgimiento de este interés? Bueno, en general hay que mencionar y ubicar esto en relación al contexto centroamericano. Costa Rica y también latinoamericano. Costa Rica ha tenido una tradición democrática fuerte y también la producción académica, la investigación realizada en las universidades ha sido un factor fundamental para propiciar el desarrollo de la investigación y, bueno, y en este caso en particular no es la excepción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si comparamos el nivel de producción en estudios de las mujeres y de género a nivel centroamericano, Costa Rica tiene casi el 55% de la producción. Dentro de una muestra que yo logré identificar de trabajos que se han realizado entre 1957 al 2015, de 840 que localicé, no son todos, ¿verdad?, pero es una muestra muy significativa que también nos refleja claramente el auge que han venido teniendo estos estudios, sobre todo a mediados de la década de los 90 en adelante. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando aquí en El Hilo de la Historia. El hilo se ilvana, se surce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El Hilo de la Historia. 101.5 Costa Rica Radio Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC. Hoy conversamos con la doctora Eugenia Rodríguez, pionera de los estudios de la mujer en la disciplina histórica. Antes de la pausa, estábamos conversando sobre el surgimiento de estos estudios y usted menciona el aporte y el papel del feminismo, bueno, del movimiento feminista en el surgimiento de estos estudios. Yo quisiera que antes de que sigamos conversando sobre el tema, nos detengamos un momentito para explicarle a la audiencia qué es el feminismo y cuál es su importancia desde la academia. Bueno, el feminismo como término, según los estudios que se hizo pioneramente también Karen Offen, al lograr identificar el origen del término se ubica a mediados del siglo XIX en Francia. Y después, a finales del siglo XIX, ya se empezó a hacer alusión, básicamente, autodefinición de las mujeres identificadas con las causas femeninas como feministas. Y también con esto va relacionado al movimiento sufraguista y el término sufraguets, que fue el que se utilizó en la época. Es un término que ha sido estigmatizado, porque el lugar de las mujeres tradicionalmente debe ser el ámbito doméstico, el hogar. No debe ser el ámbito público, ni debe ser tampoco su consigna, no debe ser luchar por sus derechos en igualdad de condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, el término feminismo aún guarda una connotación negativa muy fuerte por eso. Por toda esa visión existe que las mujeres tenemos que estar tradicionalmente en ese espacio. No podemos romper ni podemos luchar por nuestros derechos y en igualdad de condiciones. Pensando en el espacio de los congresos centroamericanos, ¿este espacio ha permitido alguna creación de redes de mujeres que tienen esta especialidad de los estudios de las mujeres? Sí, bueno, aparte de lo que mencionábamos, las universidades básicamente en Costa Rica han sido un elemento fundamental en incentivar esto. También el movimiento feminista, pero básicamente el abrir estos espacios en las universidades, pero también estas actividades con redes que se lograron a partir de la organización. La primera sección, la primera vez que se abrió una mesa de género e historia fue en el Congreso Centroamericano de Historia que se realizó aquí en Costa Rica en el 96. Y bueno, se nos invitó a colaborar y ese fue un paso decisivo porque ahí se abrió un marco de diálogo muy importante, interacción entre las colegas que apenas nos estábamos empezando a interesar por esos temas. Sin embargo, el contexto centroamericano siempre ha sido muy adverso, o sea, todos sabemos que la situación política de Centroamérica siempre ha sido difícil. El financiamiento también de los proyectos de investigación, no solamente en esta área, ¿verdad?, que es estigmatizada, sino en general, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales es una tarea difícil de abrir. Pero la acogida que ha habido en el espacio ha sido muy importante y recalco que la mayor parte de la producción en el resto de la región se basa por puro interés personal, de un gran sacrificio personal porque por lo general las universidades no dan financiamiento para la investigación. Es una lucha en sí misma, ¿verdad?, la que quiere estudiar estos temas tiene entonces también que abrirse campo. Y en general en ciencias sociales, no solamente en todos estos campos que siempre son vistos como, bueno, germen del comunismo y liberalismo y toda esa idea, ¿verdad?, tan tradicional y conservadora. Entonces, bueno, siendo feministas, ¿verdad?, pues con mucho más razón son temas contestatarios. Entonces, por supuesto, es más difícil, ¿verdad?, tener acogida y tener respaldo por las instituciones, a pesar de que se han abierto instancias en las universidades de programas de género, pero siempre, ¿verdad?, son la asignación de recursos para la investigación siempre sigue siendo extremadamente limitada. ¿En Costa Rica podríamos identificar etapas en el desarrollo de estos estudios de las mujeres? Bueno, sí, como mencionábamos, particularmente es a mediados de los 90 y particularmente en 1993, cuando Virginia inicia con su tesis de licenciatura, que empieza a ser publicada en forma de artículos. Después tenemos el libro también de Pionero, también la tesis del psicólogo Alfonso González, que continuó también con otros trabajos desde la perspectiva de la psicohistoria. Aunque él también tomó una maestría en historia, fue ahí donde surgió ese libro también. Entonces, ahí podemos encontrar una primera etapa. Y también, bueno, simultáneamente yo también, mientras estuve haciendo mi tesis de doctorado allá en Indiana, pues también yo investigo temas relacionados con la vida cotidiana, con el honor, con el abuso sexual, el matrimonio y el divorcio. También la separación eclesiástica desde 1800 hasta 1850. La otra tesis también que está ahí, muy importante, que ya mencionamos, son los trabajos de la prostitución, que también fue pionero Juan José Marín. Él inició con su tesis de licenciatura y después también con su tesis de doctorado, innovando también. Entonces, esta es, digamos, una etapa fundamental. Luego, vemos que a nivel de posgrado también se han abierto nuevos espacios y más interés en estos temas. Pero eso es más reciente, sobre todo de la década pasada. En realidad, digamos, es hasta muy recientemente que está habiendo uno que se están produciendo investigaciones y tesis en el campo de historia de las mujeres en estos últimos años. Y un tema que también se abre paso es el tema del estudio de la población diversa, en el cual ha innovado mucho José Daniel Jiménez, que es un historiador. También la otra persona que ha innovado mucho desde el punto de vista de los estudios de género, pero más que todo de masculinidades, ha sido Mauricio Mengíbar. También en este campo que él también ha sido pionero, o sea, y también Mauricio, él es sociólogo, entonces pues tiene una formación también amplia, ¿verdad? Del cual también los historiadores nos hemos nutrido también de compartir nuestros trabajos con perspectivas interdisciplinarias, también con la literatura. Dennis Arias también ha hecho aportes muy importantes, sobre todo en relación a los estudios del cuerpo y cómo son representados en la literatura y también en los medios de publicidad y también en los registros médicos. Y tenemos los estudios de Patricia Alvarenga, que ha hecho también importantes aportes, primero en el marco del libro de Vecinos y Ciudadanos en Costa Rica, que fue publicado, creo que fue en el 2005. Ahí hay un trabajo pionero sobre la Alianza de Mujeres Costarricenses. También hemos continuado con el estudio en este mismo campo de lo que es visibilizar el papel que han tenido las mujeres en el Partido Comunista. Y últimamente, en mi caso, también me he dedicado a estudiar las mujeres en la época de la Guerra Fría, la primera etapa, el periodo también en cómo se dan movilizaciones muy importantes en la década de los 40, el movimiento de 1943 y el del 2 de agosto de 1947. Y en fin, bueno, ahora hemos continuado con las pioneras del Partido Liberación Nacional. El hilo de la historia. Bueno, todo esto a mí me genera muchas inquietudes, ¿verdad? Yo estoy segura que cada uno de esos temas tiene descubrimientos muy interesantes, pero en general me gustaría conversar también con la audiencia de qué es lo que nos permiten ver todo este tipo de estudios. ¿Por qué es necesario abrir esas ventanas en el campo de la historia a los estudios de las mujeres y de las poblaciones diversas ahora? Bueno, porque eso puede ser un poco cliché, ¿verdad? Cuando las sociedades y las mujeres en particular conocemos más nuestro pasado, podemos tener presente mejor cuáles son las luchas que tenemos que emprender en el presente y en el futuro. Entonces, precisamente la historia también, ya no solamente para las mujeres, sino para los diferentes grupos sociales, sean trabajadores, sean trabajadoras, sean grupos diversos, ¿verdad? Es fundamental tener y rescatar su pasado histórico para poder comprender y rescatar también ese pasado y justificar también y argumentar mejor sus luchas. Si nosotras las mujeres conocemos más nuestra realidad, por ejemplo, uno de los temas que yo investigué fue el tema de la violencia doméstica, tradicionalmente eso se entiende que pareciera que es un tema de ahora, contemporáneo. Pero yo encontré que muchas mujeres se consideraron agentes históricos de derechos cuando empezaron a denunciar desde el siglo XIX. Yo encontré más de 300, casi 400 denuncias sobre violencia conyugal. Y la mayor parte de estas denuncias tenían que ver con el tema de abuso físico también, de abandono y de adulterio. Entonces, vemos aquí que aunque no existía en esa época un movimiento feminista, ni existía ninguna legislación, ya de hecho que es un grupo limitado y todos sabemos que el abuso sexual o la violencia también doméstica es un tema que está, las víctimas frecuentemente están silenciadas, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que se desarrollaba un aparato jurídico y de tribunales que resolvían a corto plazo estos casos de denuncia y además no tenían ningún costo, eso posibilitó que estas mujeres asistieran a los tribunales a establecer algún control y exigir algún cambio en la conducta de sus maridos. También encontramos en las demandas de divorcio las mismas demandas. En primer lugar, la mayor parte de esas mujeres argumentaban causas de abuso físico, ¿verdad? También estaba el adulterio. En fin, estas investigaciones nos permiten visibilizar que el tema de la violencia doméstica es un tema que a estas mujeres también. Ellas encontraron en los recursos judiciales una manera de establecer algún mecanismo de cambio o de control en la conducta masculina, aunque no necesariamente estaban solicitando la separación o acabar con el matrimonio, eso implicó un cambio también en la percepción de que hasta cierto punto, aunque la sociedad avalaba la violencia, por el otro lado no avalaba la violencia brutal. Entonces, hay ahí un cambio interesante también que va anotando uno a la hora de ver los testigos que se presentan en estas denuncias, ¿verdad? Cómo también la comunidad va tomando conciencia de hacia dónde están los límites, que son muy difusos y también muy subjetivos, ¿verdad? De qué es lo que puede ser considerado como aceptable o no. Todos sabemos que en el fondo todavía prevalece la idea de que el hombre está autorizado a ejercer violencia sobre las mujeres o imponer su autoridad, ¿verdad? Y en esa época, pues no es la excepción, pero lo que no encontramos, nos encontramos es ese cambio, ¿verdad? En términos que, aunque parece muy sutil, es importante, ¿verdad? Aún así, esto no es virtúa el hecho de que prevaleciera también el ejercicio de la violencia, fueron un elemento importante en las relaciones de pareja. Con esto no estamos desvirtuando eso, sino que hay una toma de conciencia de la problemática. Bueno, y uno de los objetivos de este programa es conectar el pasado con el presente. Entonces, ahora que hemos hecho un amplio balance de los estudios sobre las mujeres desde la disciplina histórica, tal vez para ir cerrando, ¿algunas ideas sobre el futuro de estos estudios? ¿Qué nos hace falta por investigar aún? ¿Qué aportes puede dar la academia al movimiento feminista que ahora cobra tanta fuerza? Bueno, yo quisiera dejar claro que una de las cosas importantes es que uno de los desafíos principales es propiciar un mayor diálogo entre el pasado y el presente, porque eso nos permite también forjar agendas de acción más adecuadas de lucha, ¿verdad? Un diálogo más importante entre el movimiento feminista y también entre las diferentes disciplinas, porque muchas veces se encuentra que no hay ese diálogo. Y que hay investigaciones históricas que, digamos, se han realizado sobre que enfatizan lo de la jefatura femenina como un elemento importante también desde antes, desde la época colonial y desde el siglo XIX, y sin embargo pareciera que algunos trabajos de investigación todavía siguen insistiendo que eso es un fenómeno contemporáneo, cuando es todo lo contrario. Son diferentes causas, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, ese diálogo permite también historizar la importante presencia y el importante papel que ha tenido también la mujer en el mantenimiento de la familia y como jefas de hogar, ¿verdad? Que no es un fenómeno simplemente contemporáneo. El otro elemento importante que yo veo es que es prometedor eso son los estudios de masculinidades también, porque a través de la investigación histórica sobre las masculinidades también se va a permitir decolonizar también imágenes de poder que se han construido y también construir agendas de acción e intervención más adecuadas. No solamente a partir de las experiencias actuales de los hombres, sino también de los hombres en el pasado. ¿Y cómo deconstruir eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas raíces históricas y cómo deconstruir eso, contribuir a deconstruirlo? Y por último también creo que el otro campo prometedor es este que mencionábamos de las investigaciones históricas sobre la población diversa, la comunidad LGTBI. Visualizar todo eso también va a permitir este movimiento y al visibilizar sus luchas también tomar una agenda más adecuada para propiciar luchas que tal vez no se sabían de algunos derechos que no se tenía claro y precisamente las investigaciones históricas van a permitir visibilizar eso. De hecho hay alguna exposición que se hizo recientemente liderada también por José Daniel Jiménez donde queda visibilizada toda la discriminación y la persecución que ha sufrido esta población en Costa Rica por muchos años, pero precisamente es por una investigación histórica que eso ha sido posible. Entonces ahí también hay múltiples campos en los que la historia puede servir como instrumento de cambio para propiciar y construir agendas de lucha y de cambio hacia la construcción de una sociedad inspirada en la agenda de la equidad de género. Y antes de irnos, doña Eugenia, si la gente que nos escucha quiere profundizar en este tema, ¿qué libro nos recomienda? Bueno, yo quisiera invitar a un libro que se llama Ropiendo mitos, forjando historia, que es el libro pionero de Virginia Mora, también está un libro mío que es hijas, novias y esposas en el Valle Central de Costa Rica y otro libro que es divorcio y violencia de pareja, también está el libro de Dennis Arias también y otra colaboradora que es socióloga para que es importante mencionar los estudios que he elaborado María Flores Estrada sobre las identidades de género, la economía del género en Costa Rica. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos a la doctora Eugenia Rodríguez y también a Alexia Ogalde que nos acompañaron en este episodio y les recordamos que pueden volver a escuchar este y los demás programas del Hilo de la Historia en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas y también buscarlo en Spotify como El Hilo de la Historia 101.5 Costa Rica Radio. Les esperamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7 y 30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.